Amigo conductor, cuando estés al mando de un motorizado, recuerda que existen señalizaciones viales que debes respetar. Pasos peatonales, pasos de cebra, líneas segmentadas, reductores de velocidad, letreros informativos. Distraerte con el celular pone en riesgo la vida de los peatones y la integridad de los ciclistas. Recuerda, todos somos peatones desde el momento que bajas de tu vehículo. Respetar las señalizaciones viales es obligación de todos los ciudadanos. Juntos construyamos una tarija para siempre.